Vamos chamamesito, pasaose viejo y su gente En Sauceviejo, el de Santa Fe, tengo un ranchito para soñar De paja y barro, quinta o bien fin, sobre el norte, que es genial Por tal este me trae la brisa, de la cinta cantando el lado Allá en Loreto, despierta el día, se ha venido el sol desde el Paraná A Tahuasuga, tengo un caballo, en los baldíos, perdí a tupido Con eso sobra pa' los domingos, en San Roto, ven, dale a los bolíos Por ese tornillo, tu buen nadador, disco medido en la jazotada Revertirme y andar tropeando, a los montañas, suero, cenar En Sauceviejo, el de Santa Fe, hay gente gaucha a regalar Con domadores, que fueron lujo, engineteada en cualquier lugar Pa' que coordina su mano en caos, no queda duda, que es el mejor Cuando de huella en un capo tranca, toma su sangre aquel varón El Tata Vega, pescador neto, marzo y donarse, pa' qué contar Miguel Vergara y el de Tepay, chumba que anazo, pa' que pintar Paisanos lindos de cuerpo y alma, isler oscuro de corazón Es un orgullo saberse a mí, mi grande